ah pero la trajo la mamá o así se les trajo las trajo con la que Si la Ahí está, ya salió Se le va a escapar Le brincó No, ni no fue un mandado Le gusta jugar con ella No se la come No se la come Juega con ella Ahí anda y anda a jugar ¿Quién se la come? Por eso es titerete Pero mamá ya la agarró Ya se Se lo dejó y como ellos no quisieron Ella se va a querer Ya lo está apretando Ah, pero le está enseñando Le está enseñando si lo llamo lo llamo que debe de morderla porque éste nada más le está dando patadas hasta los animales aprenden de los les enseñan pues entonces hasta los animales aprenden de su madre ay tú y de milagro que nomás tomó dos bichitos pero mira ya está entreteniendo ah que bueno bendito dios mucho gusto bendito dios bendito dios bendito dios bendito dios bendito dios dios si yo no tengo una mano ah ya sé dice tu mamá que pita un matadito mira el matadito ya lo está mordiendo ahora sí ya le desprendió la cola ay eso no te ayuda si pero la otra yo a 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 no a a a a a a le desprendió ya la cola sigue jugando con el animalito juega y aprende la nata les trajo pero ella no se lo pone se los trae para que ellas aprendan a casa ay roberto tiene todo el video de las cosas entre pino y los gatitos fueron a los privados no ah este están los el pinto va a ser el bueno para la cacería se le está comiendo el otro el de patitas blancas no no hace caso están aprendiendo este ya le desprendió la cola ya ya lo está masticando ya se siente como le truenan los huesitos y aquí el jugando con la cola de la mamá en lugar de aprender a a cazar que animalitos le está dando con ganas porque le está tronando hay señores voy a caminar que está sentada en la mano está lavando está lavando está lavando está lavando